¿Qué es la refinería? Evidentemente, el Consejo de Gobierno tiene que ser informado de cualquier decisión a ese respecto porque forma parte, es la Junta de Accionistas de Recope, se configura como Junta Accionista de Recope y procede que la señora Presidenta Ejecutiva lleve al Consejo de Gobierno esta decisión, la informe y también sobre cuáles son los planes que a ese respecto, al respecto de la refinería, tomará Recope. Sabemos que esto es un tema que tiene que ver principalmente con soberanía energética, en esos términos es que se ha discutido siempre.